Amigos sonileros Eres mi país sonidero Eres cumbia del mundo entero Yo nunca había bailado Tu cumbia sonidero Y nunca había entendido El nombre de mi pueblo Yo nunca había bailado Tu cumbia sonidero Y nunca había entendido El nombre de mi pueblo Suena mi cumbia guacharanga Cumbia nacional de mi raza En esto no hay barreras Ni muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero En esto no hay barreras Ni muros pa' mi pueblo Se cruzan las fronteras Cumbia del mundo entero Lupi Gerardo Los pioneros de la música bacana Grupita Grupita Bailable Aún más lejos El mejor Descubia del mundo entero Descubia del mundo entero Otra noche a la cuenta Pensando en ti Camino solo por costumbre Ese mismo parque Donde te perdí La banca la encuentro muy triste Toda solloza pregunta Donde esta tu amor Extraño tus besos y escucho Que todo el parque Entona mi dolor Y llore Cuando le dijiste lo nuestro sabor Y llore Hoy no comprendo cual fue mi error Y llore Y llore Cuando le dijiste lo nuestro sabor Y llore Y llore Y llore Hoy no comprendo cual fue mi error